Nos estuvimos disfrutando de los puquios, algo que hay que tener en cuenta es que antes de ir para allá vos podés llevarte todo el equipamiento, lo podés alquilar en el lugar, también en Uspallata, como hicimos nosotros que nos desviamos un poquito, nos recibió muy bien Sandra ahí del Hotel Los Cóndores que los vistió a los chicos para que estén abrigaditos, o si no podés también alquilar aquí en el centro equipamiento o las cadenas. Un punto muy importante, es obligación la portación de cadenas, que no es lo mismo que el uso de la cadena. O sea vos tenés que tener por las dudas las cadenas adentro del auto por si te frenan y decir las tengo acá. Porque puede haber hielo en la calzada y es necesario llevarla que será por un tramo nada más, porque no podés ir a altas velocidades. Pero para saber todo esto estuvimos recorriendo el centro de Mendoza para averiguar los precios. Vamos a ver los precios del alquiler de equipos de nieve, de cadenas de nieve en Mendoza, después vamos a comparar con los precios en Alta Montaña y también en Uspallata, para ver dónde nos conviene. Perfecto. Estamos en Avenida Las Heras entre 25 de Mayo y Chile para conocer cuánto sale alquilar equipos de esquí, de nieve y también las cadenas para el auto. Tenemos cadenas para auto, para camioneta, siempre diferente el rodado, tenemos de todo tipo. Por acá les mostramos lo que son las cadenas para autos, se encuentran en 8 mil pesos las 24 horas. Y acá tenemos lo que son cadenas para camionetas que se encuentran en 10 mil pesos las 24 horas. Correcto. Es una cuestión para lo que es precaución de tránsito. Hay partes de la vía pública en la que está congelada, hay partes que hay nieve, entonces requerimos de lo que son las cadenas. Son obligatorias para lo que es la aportación. Pero algunos prefieren ya irse desde la ciudad con sus cadenas y también con el equipo de nieve, que se puede alquilar precios aproximados de las gotitas que se usan mucho. Sí. Lo que es botas, tenemos botas para adulto, botas para niño. Lo que es el conjunto entero entre pantalón, campera, bota y guantes para adulto está en 15 mil. ¿Y para niño? Y para niño también tenemos lo que es pantalón, campera, guantes y botas está en 13 mil. Si no, a partir del tercer día ya se les hace un 10% de descuento, a partir del cuarto día se les hace un 15 o un 20% de descuento y también todo depende de la cantidad del grupo familiar o de la cantidad del grupo de amigos, eso siempre se tiene en cuenta. Gracias, yo veo las cadenas ahí, no tengo idea cómo se ponen, así que nos vamos a ir afuera para tener un mini tutorial. Primero lo que debemos hacer es presentar la cadena tal cual, la sacamos de la bolsa, la desenredamos, nos vamos a fijar que todos los eslabones estén todos hacia adelante y ahora comenzamos a armar. Primero debemos pasar al lado hembra, que ves que el azul, el lado más este, está indicado con el color amarillo. Bueno, una vez enganchado este, que es el primer eslabón que vamos a enganchar, tiramos la cadena un poquito hacia atrás. Luego este, la cadena amarilla siempre va enganchado con los eslabones amarillos. Pasamos ahí, que quede bien tirante, después por el anillo. Y enganchamos hasta donde llegue. Pensamos lo más que podemos, ahí. Después vamos a avanzar unos metros con la camioneta, para que la misma cubierta deje de morderla, a la cadena que está acá abajo. Se suelta un poco y ahí se pueda tensar un poquito más, más o menos va a llegar por acá o por acá. Lo que se recomienda también para camioneta, 4x4, es poner una adelante y la otra atrás cruzada. Y en el caso de los autos, poner en donde el auto tenga la tracción. Si es en el caso de las de adelante, las dos en adelante. Y si es atrás, las dos atrás. Con el trineo. Claro, con el trineo. Bueno, ahí escuchamos que un equipo sale alrededor de 15 mil pesos. En Uspallata, lo que es, campera, las rotitas fresquía, fresquí, que son las que usas para estar en la nieve. Y el pantalón, 8 mil pesos cada prenda. Y en los puqueos donde estuvimos en alta montaña, también más o menos igual. Quizás hay 100 pesos, 200 pesos de diferencia. Pero bueno, la idea es que vos elijas si te querés ir de acá con todo listo o querés buscar allá. Pero bueno, lo veis, si vas a buscar cadenas, tenés que saber el rodado de tu auto, ¿no? Claro, tenés que saber muy bien cuál es el rodado de tu auto, porque va a depender el tamaño de la rueda, si es 4x4 o si es un auto común. Si es un auto común.